Buenas tardes de nuevo al canal de Centro Sefarad Israel, en esta ocasión de nuevo para hablar en este mes de la mujer, con dos escritoras, dos magníficas escritoras, que cada una en un lugar geográfico diferente están haciendo y luchando desde el exilio y desde su fuerza con la poesía y con la escritura. Por un lado contaremos con Zoe Valdés, muchas gracias Zoe por estar con nosotros, ella es escritora cubana, está residiendo ahora en París, ella ha trabajado en el cine, es guionista, escribe novela y además escribe poesía. La verdad es que tienen ambas una gran obra, así que solamente citiré algunos de estos libros. El primero de Zoe, por eso digo que empezó muy pronto, en 1986, se llama Respuestas para vivir, espero que esas respuestas nos puedan acompañar y las hayan acompañado a lo largo de toda su obra. Y recientemente, en el 2019, ha escrito El beso de la extranjera, volviendo otra vez al tema de la extranjeridad. Ha recibido varios premios, como el premio Jaén de novela, por La casa del placer, y el premio Azorín, en el 2019, por La mujer que llora. También y hoy la acompaña su amiga y escritora también es Sonia Chocron, que viene además de una saga de escritores, nos ha contado que es familia de Isaac Chocron, es uno de los grandes dramaturgos de Venezuela. Y ella va a presentar un libro que acaba de publicar, que se llama Hermana pequeña, luego volveremos sobre él, es un gran libro que he leído con mucho interés y que presentamos esta tarde. Ella viene de una familia sefardí, de origen del norte de Marruecos y de Melilla, y también con algunos elementos criollos que se mezclan y que podemos ver también en su obra. Es licenciada en comunicación y sus dos últimos libros, podemos destacar sus últimos libros, que es Bruxa, del 2019, y Hermana pequeña, que acaba de salir en el 2020. De nuevo, muchísimas gracias. Os voy a dejar conversar y al final de vuestra conversación, pues sí que nos gustaría al centro y a mí haceros algunas preguntas. Muchísimas gracias por estar esta tarde de nuevo con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Esther. Muchísimas gracias a ti y al Centro Sefarad. Hola, Zoe, querida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia? Un gran placer estar aquí contigo, porque sabes lo que aprecio tu obra, sabes que aprecio mucho también, por supuesto, este libro desde que lo leí fue para mí verdaderamente una explosión, una eclosión de emociones. Quiero agradecer también al Centro Sefarad de Israel y a Esther Bendahan, que la conocí precisamente en Israel hace ya unos cuantos años. Y esta presencia aquí contigo es para presentar tu hermosísimo libro. Es un libro que me tocó muy hondo, se llama Hermana Pequeña. Está publicado por la editorial Eclepsidra, colección vitrales de Alejandría. Es una obra, yo creo que mayor, y no me detengo a dar esta opinión ni un segundo, porque todo el que penetre, el que filtre es esta obra con los ojos de, única y exclusivamente del amor por la poesía, del amor por la lectura, del amor por la vida, se dará cuenta que es una, como reitero, una obra mayor. Yo había hecho algunas notas, mira cómo tengo el libro, no sé si se ve. Sí se ve. Y yo hice muchas notas, hice muchas notas porque tuve el inmenso privilegio de escribir el prefacio y puse la intensidad del sueño y la espesa serenidad de la vigilia en este libro. Es un solo poema, como bien dice nuestro querido Saúl Sosnowski, que dice es un solo poema, es un poema litúrgico además, una letanía litúrgica yo diría. ¿Cuál fue? Yo creo que me gustaría mucho saber en qué momento empezó este libro. Los libros de poesía nunca uno sabe, pero a veces hay un momento, una especie de golpe o de caricia o de memoria. ¿Cómo empezaste aquí? Bueno, lo primero que te quiero decir es que para mí es un honor que el prefacio sea tuyo, Zoe, porque además es de una sensibilidad y de una lucidez que dudo yo que alguien más que tú hubiera podido escribirlo porque sé que las pérdidas que aparecen en Hermana Pequeña, tú las has vivido ya hace mucho. Y sí, debo decir que Hermana Pequeña es un libro que tiene muchos años fragoándose. Quizás marcaría el inicio con los primeros muertos de las protestas en Venezuela. Es un libro que recorre la ciudad, que recorre el país de mis recuerdos, un país que ya no existe, pero yo necesitaba atrapar como en una caja de Pandora todo lo bueno que fue, todos los seres que amé y todo lo que ya no tengo. Entonces, bueno, es un libro que tiene cierta, cierta dureza, cierta sensación de vacío, cierta nostalgia, pero al mismo tiempo es un libro de amor, ¿no? Un libro que condensa mi amor por muchas cosas y no solo mis pérdidas, además son las pérdidas de un país completo. Son pérdidas incluso en las que, pérdidas recientes, actuales, como bien has dicho, pero en las que se encuentran otras pérdidas, pérdidas ancestrales, pérdidas de familiares, de origen. Yo recuerdo que cuando yo viví de niña en la calle Muralla, en La Habana Vieja. En la calle Muralla le decían la calle de los polacos, porque era la calle de los judíos, de los hebreos. Y era la calle donde estaban los telares y donde estaban las imprentas, que por supuesto duró muy poco, porque yo nací en el 59, y eso duró pues nada, lo que ya sabes que duró todo en Cuba, ¿no? Inmediatamente cerraron, o sea, confiscaron los telares de los judíos, de los polacos, como le llamaban, confiscaron también las imprentas. Y yo recuerdo que entonces lo que pasó a ser del Estado, ahí se quedaron todos esos amigos, todos esos vecinos, trabajando, pero ya trabajándole al Estado. Y recuerdo las anécdotas de los padres y abuelos, en el caso de los amigos que tenía yo en la primaria, en la escuela, que venían todos de diferentes partes, judíos, y las anécdotas que he encontrado en este libro, que siempre encuentro en la literatura de mis queridos escritores de Israel, de aquí mismo en Francia, que hay ese origen. Tú sabes que a nosotros los cubanos nos han llamado los judíos del Caribe, pero yo creo que no nos han llamado solo por la historia reciente, sino porque también en nuestra historia está la historia del pueblo judío, y la historia de estos inmigrantes que estaban allí, que yo conocí. Había una heladería también en la Nón, que había una parte de asturianos y otra parte de judíos, en la que se incorporaron después chino. Todo era como, era un barrio en que en una esquina, en la esquina de Inquisidor, pues confabulaban todos, coincidían todos, ¿no? Y en esa esquina había, pues, un puesto de vianda, una heladería, y yo encontré aquí tanto, tanto en tu libro de lo que me contaban. Hay un momento que tú dices, a ver si lo encuentro, que la cosa no es estar en un lugar, sino lo que nos ha tocado, que es caminar, ¿no? ¿En qué parte del camino tú estás con este libro? Tú sabes que esa es una pregunta que me hago yo misma, porque sé que estoy en un medio, en un punto medio, que no sé si voy o vengo. No sé si seguir o retroceder, que es una posición dificilísima y confusa, porque no sabes muy bien si seguir hacia adelante o si regresar al cero, al número cero, a la nada, porque esa es la circunstancia que me ha tocado. Así estoy yo con este libro. De hecho, este libro yo necesitaba escribirlo, pero era para salir de él, porque condensa no solo esa sensación de perderte en el camino, sino unos años muy tortuosos en los que no solo dormía mal o no dormía, sino que tenía pesadillas infinitas, todas de distinto tenor, y todas tenían que ver con la huida. Y bueno, yo siempre fui protegida por ser la menor, por ser la pequeña, y por eso pido, como en la oración de Año Nuevo, que se llama Hot Ketaná, precisamente, es un canto litúrgico que se llama Hermana Pequeña, en donde la niña le dice a Dios, está bueno ya de sufrimiento, mándame las bendiciones para este año. Esa es mi plegaria, ¿no? Y yo creo que en ese punto estoy, en el punto medio donde no sé si volver o iniciar, y esperando una plegaria, una bendición. Es que este libro es una plegaria. Es toda una plegaria. Toda una plegaria. Alrededor de la tumba de mis padres hay meteoritos. Es un cementerio judío. No hay flores para que solo los muertos mueran marchitos. Ni una rosa, ni un lirio, ni una rosa que parezca una rosa. Qué belleza, qué poema tan bello. Yo te pediría que leyeras, porque claro, yo siempre estoy como que apropiándome de, y yo me apropié de este libro, es como si fuera mío. Pero también es tuyo, Zoe. Muchas gracias, lo sentí así. Y esa es la verdadera belleza, el verdadero valor del poema, de la poesía, cuando uno ya, uno siente que es de uno. Te ruego que leas, por favor. Me gustaría mucho. Y te quiero decir algo. Tú no te imaginas cuántos poemas de partida escribí yo recordándote a ti. No te imagino. Mira, el primer poema del libro es el único que tiene título. En realidad tienen título solo dos poemas que son independientes, el primero y el último. El primero dice Caracas. La orden es partir pronto con las niñas de los ojos, con las flores atascadas en la garganta para no gritar y guardar las sagradas escrituras, los lugares ya cenizos, los muertos, los parques y mascotas, para cuando volvamos del miedo. Sí, este poema, a mí me, empezar con este poema, un libro era muy arriesgado, porque ya invocas la palabra miedo, que es una palabra que para los que viven bajo persecución, represión, dictadura, pues uno trata de alejarse de esa palabra. No es como una palabra fatídica, pero sin embargo en este libro miedo, que no es la única vez que la escribes, es liberadora. Este libro es un libro que libera, está todo el tiempo en función de liberar no solo a ti misma, sino de liberar una situación general, una situación de todo un pueblo, y de pueblos que yo me sentí, porque yo me siento, claro, todavía cubana, llevo muchos años en el exilio, pero soy cubana siempre, y tú dentro, por supuesto, viviendo todo eso. Yo escribí en el prólogo, la poesía de Sonia Chocron nos sitúa en el centro de una ola, desde allí nadamos hacia una repetición de lo desconocido, y recordamos que alguien nos apuntó con una pistola en aquella isla desdichada, y que entonces tuvimos que sacar el bendito arcabús, tan parecido a un lápiz o un pincel, apuntar, golpear, tirotear y huir, fugarnos olas y rabiosas, sin embargo tú estás ahí, tú te has quedado. Yo recuerdo mucho a mi madre, porque yo, claro, yo nací en eso, y cuando naces, como que todo te parece que es así de normal, ¿no? Así es. Pero mi madre tenía 27 años, y tú eras joven también, cuando todo empezó en Venezuela. Tú no naciste con eso, tú te lo impusieron, tú tuviste que aprender, como decía mi madre, a creer que esto es la vida, ¿no? Aquí en este, pues Mario, tú, todo es vida. Todo es vida. Te voy a pedir, si puedes, ir a la página, que lo tengo aquí marcado. la 44, y leer también la 46. Yo no cantaba nanas, ni baladas de aves, ni tonadillas, apenas el manishtaná, que entona siempre en la paspa, el hijo más chico. Y también tenía un rifle de juguete, cuando niña, no una muñeca, no un tren, no un bebé querido. Yo tenía un arcabús. Los más pequeños aprendemos a defenderlo. Cuando me quedo a veces sin palabras para nombrar, sin saber si voy o vengo, si debo detenerme o seguir andando a ningún lugar. Cuando me pregunto si acaso existe una orilla, o si ya no hay esperanza, entonces recuerdo la escopeta, por si acaso. Y después está en la página 46. Si puedes, por favor. Y así sigue. Es mucho mejor no aguardar nada, y entonces partir. Pero hay que pensar bien qué se abandona, qué arrumamos, saber que perdemos algo o todo, que tu historia se la traga el mar, o el viaje, o la letrina del destierro. Es así ese punto en el que tú te has situado, con este libro en ese punto intermedio, o en ese centro donde está, donde se reúne todo esto. O sea, la infancia, el arcabús del que yo me así para escribir el prólogo, que se llama La poeta y el arcabús. Sí. Y luego esa idea de que hay que quedarse, pero que hay que partir. O sea, esa vacilación, que es una vacilación en la que también, pues, un poco que se ampara el dolor, ¿no? Y yo he sentido eso en todo el libro, como que ya tú has llegado a un estado que has encontrado, a través de tu poesía, en que incluso el dolor te ampara, te protege. Y yo eso lo viví también en Cuba en los últimos tiempos antes de irme. Yo sentía que había como una especie de, no de regodeo en el dolor, sino de rabia en el dolor, pero que en ese dolor encontraba amparo. ¿Cómo puedes explicar esto? Porque en el poema está, en el poema uno lo siente, y quizás no haya que explicarlo, quizás no haya que explicarlo. Pero al menos, ¿cómo sentiste esto a la hora de escribir esto? Es que he sentido todos estos años que el dolor es la única compañía real que tengo. Mis parientes están enterrados, han muerto. Mis amigos se han ido. Me quedan por fortuna, mi familia directa y mis hermanas, que funcionamos como los tres mosqueteros, y lo que haga una, lo haremos las tres. Sin embargo, la única compañía cierta de todos estos años es el dolor. Y es con lo único que puedo contar con la certeza de que no va a faltar. Esa es la gran dualidad, ¿no? Que el dolor mismo sea la anestesia. Y esa es la grandeza de la poeta, de la gran poeta que eres, que puedes de alguna manera, si ves que te estás que te estás autoborrando, porque uno a veces dice lo que hay es que autoborrarse y sin callar. Así es. Desvanecerse. Exacto. Pues el dolor es lo que te vuelve a alar, te trae a la superficie y te pone a escribir, te pone a escribir sueños. Yo no sé si tú percibiste, yo lo percibo así, y por eso al inicio empecé con esas frases, que los sueños que tú cuentas en este libro, porque están los poemas que son la supuesta realidad, ¿no? Y luego están los sueños, pero hay más, hay más densidad de realidad en los sueños que en los poemas que yo los veo como más oníricos. Más escapitas. Más fuga, sí. Es más fuga. Los poemas son más fugas que los sueños que suponen ser fuga. Exactamente. De hecho, un autor venezolano importante que se llama Igor Barreto me dijo, es que las pesadillas, tus pesadillas son poemas. Exacto. Y son poemas más reales que los poemas. Exacto. Y tú sabes que te voy a decir algo, es muy raro, porque fíjate que tú, tú sigues dentro. Yo en la última etapa dentro no soñaba nada. Pasé mucho tiempo sin soñar e incluso sin tener pesadillas, porque la pesadilla era la realidad, ¿no? Pero una vez que me fui, los sueños empezaron y soñaba mucho con mi madre y soñaba con el parque de mi infancia y soñaba, soñaba, soñaba. Cuando mi madre falleció aquí en el exilio conmigo, empecé a tener pesadillas con ella. Perdón. Se me aparecía todo el tiempo, pero era siempre o para darme malas noticias. Ella que era tan cómica, además tú sabes que yo hablo siempre mucho de mi madre. Yo sé, yo sé, maravillosa. Y todo el tiempo era como para asustarme con algo, ¿no? Y eso fue toda una época. Yo encontré todo eso en este libro. Es que este libro, tú sabes, este libro no solo estás contándote a ti, que es lo que, como siempre digo, que ese es el gran misterio de la literatura, y el misterio redoblado en la poesía y el poeta, ¿no? Que es que consigue que uno se encuentre, y vuelvo y lo reitero, en su historia, en lo que está en su escritura, en su verso. Así es. Mientras los años pasaban, comencé a entender que una máquina de coser servía para cerrarnos la boca y una de escribir para abrirnos nada y ser por fin lo que uno es. un nombre, un dialecto impreciso. Yo quiero destacar primero que esto es un gran poema que se llama Desde mi casa. Poema así que me... De esos poemas que son tan hermosos que te sacan lágrimas de gracia, de agradecimiento de que lo hayas escrito. Es un poema breve, pero todo el mundo ha tenido una máquina de coser en alguna parte y todo el mundo ha intentado abrirse la boca con una máquina de escribir. Nada más que tú vuelvas a esos dos instrumentos como... Además que son tan... Ya tan surrealistas, ¿no? Tan del absurdo en el día de hoy, ¿no? Me dio muchas ganas, mucho placer, mucho deseo, ¿no? Que se llama... Que se llama desde mi casa es además de una ya... Es una declaración de estancia, de principio de estar, ¿no? Es un poema que hay que agradecerte siempre, siempre. ¿Qué es el dialecto impreciso? El dialecto impreciso es quizás lo que yo he sido toda la vida. No saber muy bien que soy. A veces me dicen eres poeta y digo, no, tengo más espíritu de ascensorista porque mi naturaleza tiende a... a provocar el goce más que el sufrimiento. Por eso te digo que yo necesitaba escribir este libro para sacarlo de mí. Que por cierto tuve la suerte de que en este país en ruinas existe una editorial independiente con más de 25 años de trayectoria que es la editorial Eclepsidra que además tiene un catálogo de lujo. Y bueno, ahí conseguí casa para este libro, ¿no? Que... que bueno... es así de impreciso. Es un libro de poesía con pesadillas. Es un solo poema que se mueve por una ciudad. Es lo que yo quise que fuera. Es tan impreciso como yo quise que fuera. Tan parecido a mí como yo quise que fuera. con personajes individuales que son mis muertos pero que al mismo tiempo pueden ser los muertos de cualquiera. El cementerio de cualquiera, la casa de cualquiera. El silencio. Eso es. El silencio es un libro donde también hay un... yo lo veo como un gran homenaje también al silencio, ¿no? O sea, a los momentos en los que uno está ni siquiera escribiendo el poema sino pensando el poema. Macerándolo. Lo digo en un poema en donde estoy lavando lavando platos. Exacto. Y dejo que el agua corra mientras yo frago otras cosas. Fíjate, yo tengo un amigo que francés que él ha escrito mucho sobre literatura cubana, Jean-François Fogel. Él escribió sobre Cuba un libro muy importante en cua escritura con otro periodista. Y cuando me llama yo a veces le respondo oye, Jean-François estoy ahora mismo fregando, ¿no? Lavando platos. Y me dice no, 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 que va, estás escribiendo. Porque claro, uno está haciendo todo eso y está escribiendo. Eso es. Es así. Es así. Uno está escribiendo cuando los otros piensan que uno está en recreo y en reposo es que uno está escribiendo. exacto. Exacto. Siempre, siempre uno está y yo creo que eso también es la belleza de ser de ser mujer, de ser poeta, ¿no? De tener que hacer siempre algo además de así es. Y que ni siquiera ni siquiera como que se dan cuenta pero ahí está. Mira, hay un poema que a mí me, yo también tuve esta, esto, pero claro, no llevaba mi nombre, ¿no? En mi caso se llamaba solito y siempre me traían un solito nuevo y cada año el solito desaparecía, ¿no? Sin embargo, había una gallina pequeña para mí, hubo una gallinita todos los años hasta que tuve 12, llevaba mi nombre y mi apellido y moría anualmente durante Yonquipú. Era mi caparaz, se iba por mí, daba su vida por la mía, como si fuera Jesús o una buena madre judía. La sacrificaban después del año nuevo y cada víspera del perdón sin mi consentimiento y ahí hay un silencio que yo valoro mucho. Ahora ya nadie muere por mí, solo yo soy mi propia condena. ¿No es ese el destino del poeta? Sí. Sí, 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 las palabras te salvan y te condenan y te dan insomnio o te dan sueños. Y sí, el que escribe poesía tiene no solo las dos caras de una moneda, tiene todas las caras de una moneda, ¿sabes? es difícil, pero bueno, Víctor Hugo lo dijo alguna vez, ¿sabes? Un poeta es en realidad un mundo encerrado en un hombre. En este caso, un poeta es un mundo encerrado en una mujer o en todas las mujeres. Eso es lo que es. Este libro es muy universal, este libro tiene una fuerza tremenda, universal, lo comprenderán desde todas partes. Estaba pensando mucho en mi amigo Yuan Li, que es el periodista chino que entrevisté hace muy poco. Este es un libro también para ser leído por todos los exiliados de la tierra, todos los disidentes, todos los opositores, pero este libro es muy venezolano, muy venezolano. Yo que conozco Venezuela que amé y amo esa Venezuela que todos hemos amado. Incluso no tiene, no hay, no tiene, hay palabras ahí que yo, y construcciones que tienen que ver con ese país, con la lengua de ese país. Así es. Hay momentos en que no está y sin embargo es Venezuela. Yo te voy a pedir, por favor, en la página 115. No podemos decir lo que pasa. Hay que cuidar por donde se pisa, no subirnos a los techos. Nos hemos ido vaciando de tanto penar. Y aunque yo esté deshabitada, mi hija suda a terrores nocturnos en los que los soldados vienen a buscarme a mi habitación cabizbaja, a mi mazmorra de las pesadillas. Son torturadores sin huella digital, la tranquilizo. Soltienen el hambre abierto. El encono despierta a las fieras sin compasión. Oramos al Dios de mis antepasados que a Malek no llegue, que no lleguen. Qué fuerza tiene porque ahí está la Venezuela que se ha vivido en los últimos tiempos. Pero ahí también hay otros lugares. Ahí está también Cuba. Ahí puede estar también Hong Kong. Ahí hay una gran cantidad de realidades. El pueblo judío incluso, por eso hablo de a Malek. El pueblo judío sobre todo. Y está tu hija que es para mí como en el caso mío nuestra esperanza y nuestra fortuna. Nuestro regalo del cielo. Me ha encantado esta conversación vuestra y ya que Zoe te ha pedido que leas poemas a mí me gustaría que leyeras uno de la página 105. Pero antes comentar que lo que ha dicho Zoe ese poema que ha leído sobre el de que alguien muera por ti es muy entrañable porque además remite a una frase que los padres en Ladino dicen a sus hijos que es me vaya a caparar por ti. Por ti. Te quiero tanto que muera yo en tu lugar o que cualquier cosa que te vaya a pasar me pase a mí en tu lugar que es algo que ya que hablamos de los hijos diríamos nosotros a nuestros hijos. Se lo digo yo a mi hija y supongo que esto ha ocurrido durante decenas de generaciones a mi hija le digo te amo y me vaya yo mil veces escapará por ti. Sí, yo creo que es la expresión del amor más sublime y expresado en apenas tres palabras. Pues te pedía si ya que hablábamos de exilios te pedía el poema de la página 105. Vale. Dice ven, ven, ven te digo y recuerdo entonces que desertamos. Vamos a salvarnos. A lo mejor el gran Moisés nos espera en el camino. Ojalá este éxodo necesita una luz, un mapa, alguien que te jure que nunca más serás esclavo en tu casa, que la tierra prometida más allá de los tropiezos te será devuelta cuando resucites. ¿Cuántas veces hay que resucitar? Sonia, Zoe, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Siempre. Y además lo más hermoso en este libro es que este libro es un libro de resurrección y de 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 fuga y al mismo tiempo de reencuentro, pero aquí aquí resucita todo el tiempo en el poema, en cada verso hay una resurrección. sí, yo quería que el libro respirara al mismo tiempo amor, incluso hablo de amor, hablo de amor de amante, hablo de amor físico y carnal en medio de 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 toda esta historia inédita a nivel contemporáneo, pero no inédita para mi pueblo y para tu pueblo. Pero está el amor, incluso están las pesadillas, está la pérdida, está el vacío, está el miedo y también está el amor. Sobre todo el amor. Pues muchísimas gracias a las dos, nos quedamos con ese mensaje casi de esperanza y por último si quieres añadir algo más, Sonia, explica también a nuestros oyentes dónde pueden encontrar este libro. El libro está de venta en Amazon y aquí en Venezuela, así que bueno, los que están en Venezuela aquí lo pueden encontrar en toda la librería y los que están fuera lo pueden adquirir en Amazon y quiero particularmente dar las gracias a Casa Sefarad, a ti, Esther, Esther Vendán, directora, a Israel Doncel, que amablemente nos ha puesto en contacto a las tres y nos ha dejado guapísimas y agradecer la oportunidad y a Zoe por supuesto que no solo es mi hermana de la vida sino que además es una estupenda autora, una gran autora y que me hizo el honor de escribir el prefacio de este libro. Mie, gracias. me siento muy honrada por todo. Gracias. 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 Gracias.